¡Hola! Soy Andrea Ramírez y hoy les voy a enseñar a hacer unos ahorros para lápices, colores de emojis que les va a encantar, así que vamos con los materiales. Los materiales que vas a necesitar son temperas, cerámica de color amarillo, una paleta para combinar colores, lápices, lapiceros y colores y un punzón o pincel delgadito para pintar. Luego hacemos los pedazos que ustedes crean suficientes y formamos bolitas. Y listo, formamos estas bolitas, como dije antes. Y ahora lo introduciremos al lápiz. Y listo, así lo dejamos ahí en un vaso, no sé. Y ahora pintamos los emojis que queremos. Y listo, le dejamos sacar un día y va a quedar hermoso y divino de emojis. Y el resultado es esto. Quedó hermoso. I love it. Ponle like si te gustó, suscríbete y comenta que tal te pareció y no te pierdas mi próximo video, así que bye. Bye.